Hola de nuevo amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una colección que en realidad no quiero revisar pero de todas formas se la voy a mostrar. Se trata de una colección que ha lanzado aquí en Chile la editorial mexicana Cordillera del Sur. Se trata de una colección de figuritas de transformers así es de la serie transformers prime que recordemos terminó el año pasado y bueno aquí pueden ver de hecho solo me quedan dos estos dos espacios me faltan por completar de hecho esta colección ya está a punto de acabarse así como la otra que estoy juntando de de la maquinaria de construcción y bueno solo me quedan aquí dos espacios tengo aquí por ejemplo arcy starscream optimus prime megatron bombolebee breakdown y volkhead me faltan si no me equivoco son ratchet y sun wave para completar la colección y aquí y aquí tengo unos libros con los que venía cada entrega y yo creo que me faltan como dos libros para tener la colección completa junto con estos libros y esta figurita que ustedes están viendo bueno yo no les recomiendo mucho esta colección pero de todas formas si quieren juntarla pueden juntarla pero esta colección tienen que comprarla ya antes de que se agote y bueno espero que haya le haya gustado mi colección soy tf coyote f1 nos vemos que estén todo bien cambio y fuera chao